Hola amigos, soy el creador del canal Clubes del Mundo y les invito a hacer un vídeo para que me conozcáis, sabéis un poco más de mí y mi compañita Rosa van a hacer algunas preguntas que voy a contestar acerca del canal. Hola Álvaro, buenas tardes. Por fin te has decidido. Bueno, yo creo que muchos se preguntarán lo que yo al principio, entonces vamos a empezar por el motivo que te impulsó a crear Clubes del Mundo. Sí, mira, el motivo de crear el canal es que en YouTube nunca escuché un canal que hablaba de los equipos de fútbol de todos los países. Obvio que sí veía que en la Wikipedia se hablaba de todos los equipos, pero en YouTube echaban una página que hablaba del Betis, del Zaragoza, algo peor. Siempre encontraba páginas que hablaban de equipos grandes. Entonces ocurrió hacer un canal de YouTube. Habla de todos los equipos. Es una Wikipedia mediática sobre los equipos. Por eso creé el canal Clubes del Mundo. Ya no dicen que es el nombre. Y eso ha sido el motivo de que he creado este canal. Y en dos años ya tenemos 5.500 seguidores y poco a poco vamos creciendo. Es que es una iniciativa muy buena y muy laboriosa. Yo lo veo cada día. Bueno, cada día. Bueno, aunque es evidente, pero mucha gente te ha preguntado en comentarios que por qué no ponías tu propia voz a los vídeos. Evidentemente, explícales. Los vídeos, como sabéis, tengo una voz mecánica lo más natural posible. Y dado que todo, como veis, a mí me costaba hablar correctamente. Tengo una discapacidad. Por eso encontré un sistema, una voz automático lo más natural posible para hacer los vídeos. Lo que yo quería es no hacer vídeos. Para que la gente entiendiese el contenido, pues busqué una página con una voz lo más natural posible. Y yo creo que la voz que sale en los vídeos es lo más humanamente posible. Por eso he puesto la voz artificial, que tampoco suena tan mal. Suena fantástica, pero la tuya tampoco suena tan mal, ¿eh? Sí, sí, pero claro, sí. Imagínate que comentó los vídeos, pues claro, con chata, janta, le costó, le costó, le costó, le costó, le costó, le costó, le costó para los vídeos. Y por eso, pensó que una voz artificial era la solución más fácil para los vídeos, claro. Y mira, ¿cómo preparas los vídeos, Álvaro? ¿Cuál es el proceso? Sí, hacer un vídeo cuesta mucho trabajo. Lo primero, ¿qué hago? Es elegir un vídeo, un equipo. Cuando tengo elegido el equipo, hago la ficha gráfica. La ficha gráfica, que salen los títulos del equipo, el escudo, los títulos que ha ganado, el español. Ahora hago la ficha gráfica. Después hago la ficha del teletitular, la ficha de presentación, que sale en el vídeo de YouTube. Después tengo que recopilar información escrita, que normalmente la busco en Wikipedia o en otras páginas. A veces hay información de un equipo en español, hay muy poca. Entonces, tengo que buscar información de inglés, francés, alemán, y traducir esta información al español. También tarda trabajo, ¿no? Y cuando tengo ese texto hecho, hago algo que se realiza la voz automática. Después, tengo que subir el vídeo. Una vez subido el vídeo, hay que acabar el proceso. Lo comparto en Facebook, en Twitter, en Instagram, en muchas redes sociales para que el vídeo tenga la mayor difusión posible. Y bueno, poco a poco lo vamos consiguiendo. Claro que sí, ya se puede entender que es muy laborioso. ¿Y qué mensaje final darías a tus seguidores? Pues bueno, agradezco el seguimiento del canal. Y bueno, vamos a seguir con los vídeos. Y bueno, a mi parte estoy animado. Así, les vimos poco a poco con el canal. Y bueno, muchas gracias a todos los seguidores, a los amigos que he conocido con los nombres del mundo. Y bueno, amigos, nos vemos como siempre con nuevas historias sobre el fútbol mundial. Os veo como siempre. Chao amigos. Chao amigos. Saimos.